Estamos 18 de lo escuchamos Yo Con la vena copia la parecida Mándole a reír y se pide se me va a ver A chistina de chistina Atrullando bien la zona Se miran las caravanas A veces son 5'20 Depende cual sea la cosa Patrullando bien la zona Se miran las caravanas A veces son 5'20 Depende cual sea la cosa Es cuestión de una llamada Bien caliente bien se activan Para atacar de volada Un señor que trae el mando El respeto se ha ganado El escoge de la plaza Y la bahía va cuidando Nayarit es el estado Y ese señor de las paredes Sabe bien que lo respaldo Pero no fue nada fácil Ha tenido enfrentamientos Con los contras Y el gobierno A él lo miraron peleando Le mira tranquilo el viejo Quien se la lleva No más no le busquen pleito Pues le gustan los chingazos Y su clave se respeta Y el fresa sigue rifando De los corridos autorizados Y sigue la matita Y sigue la matita dando viejo Ánimo delincuencia El 10 es su comandante Se encarga de la plebada Que no se anden con caladas Y respeten a la gente El caña en mano derecha 0-9 por los radios Siempre andan cuidando al jefe A los que no están conmigo Siempre los traigo en la mente No creen que se me ha olvidado Como olvidar a mi gente Murieron tirando balas Y en el campo de batalla Van a ver altas y bajas Tocas horas van llegando Un señor se baja de ella Los puntos bien coordinados A la espalda le van cuidando Con la banda se amanece O a veces por un norteño Al escuchar sus corridos El ritmo te truene y truene Recuerden que soy el freno Y un saludo pa' mi gente